El almuerzo de negocios presenta una portada de negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 11, 28 minutos de la mañana de este jueves. Como dirían por ahí los amigos míos que son más fiesteros pre-fin de semana. Y vamos a agradecer a Capcana, vive Capcana, ciudad destino, por esta portada de negocios del día de hoy. Mira, quiero saludar Germán Martínez, Alejandro, J y G Trokin, J y G Trokin, Ángel Gonel, también está por allí, Mauricio García, Cristo Fertejada, Nefalis Morel, veo aquí también a Alejandro. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que están ahí en nuestro canal de YouTube. Y bueno, Rafael, tenemos que conversar sobre este producto. Nos encantan los lanzamientos en el revés. Claro, claro. Nos están comunicando, bueno, ya lo hablábamos aquí el pasado viernes con Claudio Irujo, hay que decirlo la verdad, fue el primero que mencionó este producto. Y es que se lanza en la República Dominicana la cerveza Corona Cero. Corona Cero, ya me confirman que viene importada, más probable desde México, ¿verdad? Que es donde está la fábrica principal o las fábricas principales donde se hace cerveza Corona, que ese cervecería modelo. Y tal y como dijo Claudio Irujo, el pasado viernes, esta cerveza será la auspiciadora de ese espacio de turismo deportivo que la República Dominicana tendrá en los Juegos Olímpicos de París. En el próximo mes de agosto, cuando comiencen los Juegos Olímpicos. Ya lo explicamos aquí, no es un tema de marca, porque quizás a la marca, como marca, como sombrilla, que le hubiera correspondido, ese auspicio era cerveza presidente, que es el producto que se relaciona con la nacionalidad dominicana. Pero ¿qué ocurre? Que cerveza presidente no tiene una cerveza sin alcohol y de seguro el Comité Olímpico Internacional, que es quien organiza los Juegos Olímpicos, no permite que haya un auspiciador que sea una bebida alcohólica. Además, no tiene sentido usted patrocinar deportistas olímpicos con una bebida alcohólica, aunque sea una cerveza, porque tiene alcohol. Entonces, surgen muchas preguntas. Sí. Inmediatamente uno ve el lanzamiento de una cerveza sin alcohol en la República Dominicana, nos surgen muchas preguntas. Sí, muchas preguntas. Y la primera pregunta ahí, Rafael, tal y como hablábamos tú y yo fuera del aire, es si en efecto hay un nicho para cervezas sin alcohol en la República Dominicana. Porque está de más decir que ha habido y hay cervezas sin alcohol en la República Dominicana que no pasan de ahí, de ser un producto de un muy pequeño grupo de personas. Entonces, si es una decisión estratégica en un momento determinado para poder apoyar una activación como esta de la Casa del Dominicano en Francia, en París 2024. Muy bien. Pero como un producto que va a estar en el portafolio y que le va a generar ingresos, que le va a generar ventas y que le va a generar rentabilidad a la cervecería nacional dominicana, a mí me genera una duda. Sí, ellos están promoviendo desde el punto de vista estratégico el consumo responsable con relación a personas de que sí le interesa el sabor a la cerveza, el sabor a la cebada sin alcohol. Pero lo que sucede es que es un tema de mercados aquí en la República Dominicana. Es un nicho extremadamente pequeño que se que se necesitaría una inversión demasiado grande desde el punto de vista de activaciones y de comunicación para tu poder hacerlo crecer. Y ellos están basados en el concepto Mindful Drinking, generando experiencias de una cerveza sin preocupaciones, de cerveza que tú puedes inclusive consumirlas hasta en el mismo trabajo porque no tienen alcohol y ellos están apostando a eso. Lo que sucede es que ahí, vuelvo y repito, hay un choque con el mercado dominicano porque el mercado dominicano le gusta su cerveza con alcohol y ese nicho al que ellos se refieren me genera la duda de que de que pueda ir creciendo a la velocidad que ellos estén esperando. De verdad que es un producto que me genera muchas dudas. También nosotros nos basamos nuestros comentarios en los históricos. Aquí han pasado un portafolio enorme de cerveza, cero alcohol y han salido del mercado. En el portafolio, en el portafolio de la cervecería nacional dominicana, ellos tuvieron una marca que era exclusivamente para eso. Se llamaba la cerveza Brisa, fue lanzada antes de la fusión con Ambev y ese fue un producto que inclusive hasta un poco de marketing se le hizo y se le impulsó bastante la cerveza Brisa, que era una cerveza sin alcohol. Netamente dominicana. Completamente dominicana, una marca creada por la cervecería nacional dominicana antes de que perteneciera al consorcio de Ambev y de Inbev. ¿Dónde está Brisa? No existe. Sí, parte de la historia. Antes de Brisa, si la memoria no me falla, ¿verdad? La primera cerveza sin alcohol que tuvimos en la República Dominicana fue la cerveza Beck. Que venía importada por Manuel González Cuesta. Sí. Y que además de su producto original, la Beck rubia. La Beck normal. Vamos a decirle la Beck normal porque ese, aunque la cervecería ha querido hacer una campaña con eso y que bueno, muy bien por ellos. Pero hay cervezas que son la original, ¿verdad? La normal, la regular. Y esa era una cerveza que la vendían en algunos establecimientos comerciales. Dentro de ellos, el supermercado nacional, que es parte del grupo CCN. CCN. Pero que de nuevo, eso eran unidades, eso eran cajita al año. Se tenía. Luego, estoy tratando de recordar las cervezas sin alcohol. Luego, teníamos la Heineken sin alcohol. Sí. Que es la que vemos patrocinando la Fórmula 1. La Heineken sin alcohol, que es la Heineken 0.0. Hay otra, Rafael, que es una. La ámbar no era sin. No. 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 No, la ámbar era la cerveza negra de cervecería. Ok. Pero que ya no existe tampoco. Ya no existe tampoco. De hecho, un saludo para nuestro gran amigo Felipe Felipe, quien es el maestro cervecero de la Cervecería Nacional Dominicana, que en una ocasión nos fabricó de manera artesanal la cerveza ámbar. Sí. Y nosotros fuimos a degustarla. Muy buena. A la cervecería artesanal que ellos tienen dentro de sus instalaciones. ¿Verdad? Para los que no lo saben, Cervecería Nacional Dominicana, dentro de sus instalaciones, tiene una mini cervecería donde ellos hacen prueba de producto. Sí. Pero hay otras, hay más, que son importadas. Porque en Europa y en Estados Unidos sí es muy común el consumo de cerveza sin alcohol. Lamentablemente, aquí esa no es una costumbre. Y la gente cuando toma una cerveza sin alcohol, no es por un tema de gusto. Es por un tema de ocasión. ¿A qué me refiero? Una persona que tenga un tratamiento, que está tomando antibióticos, que está tomando aquello, que no puede beber alcohol, que está en un régimen alimenticio, que tiene que durar tres meses, cuatro meses sin beber alcohol. Entonces, se toma una cerveza sin alcohol. Pero eso es algo temporal por una circunstancia muy particular. ¿Cuánta gente tú conoces, Rafael Fernández, que son ni qué intolerantes al alcohol? Muy pocas. Yo no conozco ninguna. La única persona que yo he escuchado que es totalmente intolerante al alcohol, que lo declaró, fue Sting. Volví a decir, no conozco a Sting personalmente, pero es una persona que le doy seguimiento porque es uno de mis artistas favoritos. En esa época, aparentemente, o aparentemente no, se le dio mucha importancia desde el punto de vista de investigación de mercado. Y creo que todavía también o eso quedó enterrado o quieren revivirlo de nuevo. De que la esperanza en ventas de las cervezas sin alcohol eran los religiosos y eso no caminó. Eso no caminó. No caminó. O sea, no tengo los factores porque no he hecho un estudio, no hemos hecho un estudio entre esos grupos evangélicos, católicos, todo eso. De por qué la cerveza sin alcohol no fue un éxito. Es que todo eso se cayó, Rafa. Pero esa era la esperanza, José Luis Abuelo. Pero es que todo eso se cayó. Porque recuérdate que cuando se lanzó la cerveza brisa, teníamos un grupo de personas que eran cristianos más radicales. Sí. Gente, las damas con faldas hasta el tobillo. Sí. Que no usaban maquillaje. Pero es que ya eso no existe. Eso es cada vez más pequeño porque hay mucha gente que está yendo a las iglesias evangélicas, pero que se maquilla, que se viste de una forma normal y que inclusive toma alcohol, que bebe vino, que toma cerveza. Pero es más profundo de ahí porque mencionaste, es verdad que beben vino, beben vino, porque el señor, el de ahí arriba, bebía vino también. Pero beben vino. Pero el éxito del vino sin alcohol fue un éxito moderado con relación a la cerveza sin alcohol. No, es que el vino sin alcohol, el vino sin alcohol yo pienso que es todavía más chiquito el segmento que el de la cerveza sin alcohol. El de la cerveza, ¿tú crees? Porque lo que yo he visto es que brindan ellos ahí a nivel de vino, sin alcohol y con alcohol. Yo he visto que brindan vino. Quizá no me he enfocado en darme cuenta de que el vino es sin alcohol. Pero ojo, todavía hay vino con alcohol en el mercado y cerveza sin alcohol no hay. Muy pocas cervezas sin alcohol aquí. ¿Cuántas quedan? Debe haber como dos o tres marquitas, que hay que salir a Bucala. Pero ¿dónde tú la encuentras esa? No, tú tienes que ir a un liquor store, tienes que ir a un supermercado, tienes que ir a lugares especializados. Le deseamos la mejor de la suerte a Corona. Corona, hay que decirlo, Corona es una de las marcas que más se está apoyando desde la plataforma de la Cervecería Nacional Dominicana. De hecho, hay presentaciones de cerveza Corona que se están fabricando en el país. No tengo el ranking, pero en República Dominicana, en el top two, no en el top trino, en el top two, debe estar Corona o primero o segundo lugar. En las importadas. Corona, pero Corona, a ver, Corona es una marca tan importante y tan grande que Corona incorporó a las damas en beber cerveza y es la única cerveza que tiene la innovación, Corona, de que se toma con limón y sal. Sí, es verdad. Ninguna cerveza de las que se sirven en República Dominicana tienen eso y Corona lo impuso de manera muy positiva. No, en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. En el único país en el mundo en donde la cerveza se toma agregándole cosas es en México. Que está la michelada, que está aquello, que está lo otro. Pero después... Sí, tienes razón porque el tema del clamato se murió con presidente. No, claro. Eso se murió. Eso se murió hace mucho. Eso quedó en mi papá. Sí, eso son personas muy esporádicamente que mezclan la cerveza. Inclusive, yo no sé si tú te recuerdas, cuando empezó ese gran empuje de las bebidas energizantes. Yo recuerdo, estoy hablando en el año 2000, ¿eh? Sí. 2000, 2001. Yo recuerdo que vinieron unos mexicanos de una empresa de sabores que estaban trabajando en un condimento sabor longaniza. Sí. Y yo lo llevé a la ida a destiempo ceniza del malecón. Y cuando fuimos a la ceniza del malecón. La ceniza. La ceniza del malecón. ¡Wow! Que eso era... Sí, ya... Eso es un TBT-TBT. Silla alta. Y ahí estábamos. Y a ellos le llamó la atención varias cosas. Lo primero era que la cerveza estaba adentro de un bambú. Para que no le diera la brisa al mar y no se enfriara, no se calentara. Adentro de un bambú. Así era que te servían las cervezas en la ceniza del malecón. Lo segundo que le llamó la atención fue la temperatura a la que nosotros nos trovamos la cerveza. Que la cerveza venía prácticamente a punto de congelación. Y que el tipo te decía, dale un minuto. No te la bebas todavía. Dale un minuto. Porque si la echas de una vez, se va a congelar. Y luego, la tercera cosa que más le llamó la atención era que la gente estaba bebiendo cerveza con ciclón. ¡Uy! Sí, ¿verdad? Cerveza con ciclón. Era un vaso de cerveza y un chorrito de ciclón. Eso se puso de moda. Se puso de moda. Y luego... No, pero los médicos... ¡Ey, ey, ey! No, no, pero espérate. Los médicos se encargaron de tumbar eso. Está bien. Que eso era una bomba para el corazón. Está bien, pero se cayó. Después de un año, quiero decir. Un año y pico, la gente bebiendo cerveza con ciclón y se cayó. Pero lo que te quiero decir es, fíjate cómo en su momento el clamato, en otro momento el ciclón, pero han sido cosas que han ido desapareciendo en el tiempo y la única, la única que ha mantenido esa diferenciación, si se quiere, es Corona. Que siempre en toda su publicidad, en el mundo entero, le pone un limón. Dicen lo que saben de cerveza. Es un disparate. Porque en el mismo momento que tú le echaste el limón y sale una cerveza, ya no sabe hacer cerveza. Sí, pero a la gente le encanta, sí. Pero de nuevo, esa es una diferenciación que yo he logrado y que ha sido muy exitosa. Entonces ya para finalizar por mi parte los elogios a Corona, donde ellos han hecho una vinculación, sobre todo con las damas, es cuando ellos hacen esta presentación, la chiquita. La coronita. La coronita de Corona. A mí me encanta. Eso, las damas dicen que se ven fancy tomando eso. No, y no hay manera, no se calienta. Y no se calienta. No te da tiempo de que se caliente la cerveza porque es tan pequeñita. Es tan pequeñita. No da tiempo de calientarse. Eso es un CISPAC obligatorio en cualquier actividad, sobre todo de damas. Para mí, es mi marca de cerveza favorita. Tremenda, Corona. Porque mi producto favorito es la... Ah, no, yo estoy cruzado. No es la Corona. Estamos hablando de Corona, ¿eh? Sí, es la Moderna. No, ya eso es un gusto personal. Vuelvo y repito, Corona tiene ese logro. Pero a Corona le va muy bien. Muy bien. No, es que hay incorporado a las mujeres en beber cerveza, señores. Cuando las damas están... Es una cerveza muy suave. Es una cerveza muy suave y la gente, las damas las piden, sobre todo las damas. Sí, sí, sí. Entonces han sido muy exitosos. Pero con este lanzamiento de cero... Siempre yo he... Me ha llamado la atención que siendo un país donde se bebe tanto ron, a la gente le gusten las cervezas suaves. Que no le gusten las cervezas con cuerpo. Porque el ron no es una bebida suave. ¿Entiendes? Pero que el ron... Recuérdense que el ron anda entre 38 y 40 grados. Entonces cuando tú preparas un trago de ron que tú lo echas 50 a 50, estamos hablando de un trago de 18 a 20 grados. Sí, pero te lo... Estoy de acuerdo contigo, pero quiero profundizar también el tema. Hay parte y parte. Y cervecería que no lo tome a mal esto, es lo que yo voy a decir, porque es algo que... Es algo... Y ellos manejan su estrategia y bien por ellos. Ellos nos han impuesto las cervezas light. No la han impuesto bien por ellos. Pero cuando tú te vas a las otras cervezas, a las importadas, tú te das cuenta de que al dominicano, en el sentido general, no le gustan las cervezas con mucho cuerpo. Es un grupito de gente nada más. Un grupito. Que beben cervezas importadas, que beben una Stelartois, que se beben una Lef, que se beben... No, la Lef es para muchachos fuertes esa, ¿eh? ¿Cuál de la dos? Porque hay una rubia. La rubia. Sí, pero está la otra, la negra, que es esa... Pero hay muchas... Nosotros tenemos muchas cervezas, que sean... Que tanto por parte de cervecería, como por parte de otros importadores. Pero bien por cervecería, porque el portafolio hay para todo el mundo. No, totalmente. Pero es que cuando yo veo los volúmenes, y yo me fijo, entre la Presidente regular y la Presidente Light. La Presidente Light vende cuatro veces lo que vende la regular. Entonces, eso te está diciendo que el consumidor lo que quiere es una cerveza más suave. Más suave. Y esa es la tendencia en toda América Latina, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Tú vas a Panamá, la gente bebe cervezas muy ligeras. Tú vas a Puerto Rico, tú vas a Venezuela, tú vas a Colombia. En todos los países de Latinoamérica, la gente toma cervezas muy suaves y sabor. Además, el bebedor de cerveza también tenemos que enmarcarnos en rangos de la... Vas a hablar desde tu experiencia. No, no, no. Todo lo contrario, yo estoy fuera de ahí, porque el bebedor de cerveza ahora es más joven y tiene otras necesidades. Es más joven, señores. Interesante. Pero claro, papá. Pero tú me vas a estar hablando del bebedor de cerveza de los 90, del colmado. Ese señor está en su casa atendiendo nietos, ¿eh? O sea, el bebedor de cerveza ahora está buscando una bebida Bad Light porque son jóvenes con otras necesidades. Cuando eran duros, es otro mercado, señores, es otro mercado, Ravelo. Nosotros arrancamos a beber a los 14, a los 15 años, los muchachos de ahora a esa edad no están bebiendo. Pero nosotros bebíamos hasta gas, porque no bebíamos hasta Premium Light. Lo que te estoy diciendo, que nosotros empezamos a debutar con las bebidas alcohólicas mucho más temprano. Sí. Porque no habían todas estas restricciones que hay hoy día. Ahora no. Ahora los padres más preocupados por la salud de sus hijos le posponen esa experiencia lo más que pueden. Tú bebías Kikeya y eso era de conocimiento público. Y Kikeyita. Y Kikeyita. Lo malo era cuando se calentaba. Pero después la cerveza no era mala. Es que déjame decirte algo. No hay mucha cerveza que sepan bien caliente. Mira, a las personas que quieran debatir estos temas con nosotros a través de nuestro grupo de WhatsApp, que nos escriban a través del 809-345-9501. Y si quieres llamar, 809-384-8930. Si estás en la calle y quieres hablar de todos estos lanzamientos de Corona Cero, ¿qué se llama? Corona Cero. Corona Cero. Corona Cero. Vi un par de gente ahí en el evento del lanzamiento de la Corona Cero que han sido patrocinados por bebidas alcohólicas fuertes. Pero bueno, y esos son problemas de nosotros. Y esos son problemas de quien los invitó al evento y quien le tomó la foto. Exactamente, exactamente. Gente que salen en sus videos orgánicos tomando vino y tomando whisky. Sí. Y entonces los invitan a un lanzamiento de Corona Cero. Bueno, chale, pero tengan un poquito. No te extrañes. Tengan un poquito. Una comunicadora amiga nuestra, muy querida amiga nuestra. De frigilio, como dicen en el campo. Eso no es culpa de la comunicadora amiga, es culpa de la marca. La comunicadora amiga dijo que ella no tomaba alcohol. Y la vimos ahí en una valla de whisky con un whisky en la mano. Eso. Vuelvo y te digo, no es culpa de ella. Muy querida por nosotros. Es culpa de la marca. Bueno. Pues ella dijo que ella no tomaba alcohol y que el alcohol la ponía mala. Y ahí la vimos en una valla. Pero nada, esa es otra historia. Claro. Felicidades a Corona Cero. Sí. Gracias por patrocinar esa plataforma de turismo deportivo en los Juegos Olímpicos. Y vamos a ver. El tiempo será su juez. Estaremos aquí. El tiempo será su juez. Vamos a ver cómo le va a la Corona Cero en el mercado dominicano. Así es. Así que vamos a agradecer a Ciudad Destino, Capcana. Vamos un breve. El retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.